Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su Asociación Moble de Jalisco. Nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Estamos hablando de la comida oaxaqueña. Y esta horchata que vamos a hacer es del Istmo. El Istmo es la parte más angosta que tenemos en Oaxaca. Y se hace con coco, se hace con canela y se hace con... Bueno, con lo que se hace la horchata, que es el arroz. Con el arroz. Así es, y allá le ponen piloncillo. Si ustedes no tienen una licuadora que pueda moler el piloncillo fuerte, lo que pueden hacer es dejar remojar el piloncillo en agua para que se desbarate o ponerle azúcar, pero la original lleva piloncillo. Y no se olviden, ¿qué es lo que tienen que hacer, Yuli? Visitarnos, no se olviden de darnos like cada vez que nos visiten. Compartan nuestra página para que más personas nos conozcan. Pregúntenos, pídanos recetas y con mucho gusto vamos a contestarle todo lo que nos mandan. Bueno, pues así es que comenzamos. Vamos a comenzar licuando el arroz. El arroz debe de estar remojado. De menos un par de horas, ponerlo simplemente en agua y remojarlo con todo su almidón para que quede blandito y la licuadora pueda moler. Empezamos a preparar esta deliciosa horchata. Vamos a agregar todo el arroz. Le ponemos el coco. La receta original nos habla de que el coco hay que secarlo al sol, hay que rayarlo, hay que volverlo a poner a secar porque este tipo de coco rayado lleva dos veces de secado. Entonces busquen el mejor coco que encuentren, que esté joven para que no sepa jabón. Vamos a agregarle piloncillo o panela, que también en el sureste se llama panela. Vamos a agregarle, esto es a gusto, esto es azúcar. Acuérdense que esta es la melaza que escurre de la caña y forman estos conitos que puede haber grandes o pequeñitos como estos. Es azúcar pura quemada. Vamos a agregarle unos tres o cuatro pedacitos para ver cómo está el dulce y si no le agregamos más. Y la canela, vamos a ponerle una rama de canela así en varita. Vamos a encajarla, le vamos a poner agua a la licuadora y vamos a licuarlo hasta que todo esté perfectamente molido. Ya está listo, bien molido. Lo vamos a colar. Se va colando poco a poco, poco a poco, a que quede poco a poco, poco a poco. Perdón, Marujita, perdón. Aquí le podemos poner un poquito más de agua para tratar de rescatar todo lo que tenemos acá. Ahora sí ya. Pónselo todo. Gracias, Yuli. Y ponle más agua, por favor. Y necesitan una coladera grande que tenga cerrada, no muy cerrada para colarla, pero lo suficiente como para que se pueda salir exclusivamente lo que queremos. Usted me dice. Con eso. Allá en nuestras tierras ojaqueñas lo hacen el metate, ¿eh? El metate es un utensilio que espero que todos conozcan. Es una piedra, piedra volcánica. Es un rectángulo con una inclinación a lo que con otra piedra, piedra contra piedra, tomado de las orillas, se muele todo lo que las señoras que saben hacerlo pueden moler ahí. Otro poquito, por favor. Y ustedes pueden continuar con esto hasta que, ahora sí, que hasta que se cansen, ¿no? Ahí está. Esto irá disminuyendo y... Claro, mira ya como lo que quedó. Quedó la mitad de lo que teníamos al principio. Exactamente. Entonces ya con esto, nosotros lo pasamos a nuestra jarra con agua y le ponemos hielo. Y listo para tomar. ¿Te gustó? Bueno, ya está la horchata, la vamos a servir en un vaso. Le ponen hielo, la pueden poner más líquida si gusten, aunque así, esta textura está muy buena. Y pueden ponerle como adorno si quieren, le pueden poner un pedacito de limón, de naranja, o sencillamente, ¿qué te parece? Una ramita de canela. Una ramita de canela. Una ramita de canela. Pues ahí está nuestra horchata. Perfecto. Oaxaca, en la Asociación Gourmet de Jalisco. Nos despedimos. Bye, bye. Chao.